¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 yo soy delicadito, soy delicadito, me gusta también ser delicado Y me gusta agarrar, pues, algo buenerillo, ¿verdad? Algo que esté a mi altura, a mi nivel Porque, pues, ahí anda cualquiera Yo he visto hoy en el baile, ¿verdad? En el baile me han dicho ¡Josillo! ¡Estás bien guapo! Y, pues, ya... Yo no sé, ¿vale? Es que estoy Estoy bien guapo y bien carita Y luego, pues, con la ropa Que me pongo, ¿verdad? Bien, bien Mamalona, bien mamalona Pues, ha de cuenta que, que, que la gente se, se, se impresiona Conmigo ¿Por qué? No sé ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí me entiendes, ¿verdad? Y, 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 y luego, pues, pues, yo, yo, yo no puedo estar agarrando ahí del baile Porque la mujer que, que yo quiera La mujer que yo, que yo vaya, que vaya a ser la dueña de mis quincenas Eh, va, va, tiene que ser una, una mujer Güerita Güerita, bien, 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 bien Porque soy, 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 soy fastidiosito Yo, yo soy bien delicado Bien delicado Y, y yo no voy a agarrar cualquier, como les dije ahorita Araña ¿Por qué? No sé Y, y, y ahí estamos, aquí José Towers, el rey de alto desmadre Andamos con todo Y, y, y recuerden que próximamente Ya viene, ya viene la canción Para que, para que se pongan al tiro Para que se pongan al tiro Porque ya viene la, la canción De la nalguita paradita ¡Ey! ¡Pato no! ¡Tururú! ¡Tururú! ¿Verdad que sí, chumá? Que ya viene la canción Que está bien, bien, bien hermosísima De, de la nalguita paradita Que me tienes hasta la madre, Valí Nomás haces, si haces canciones Y no pegamos ni una, Valí ¡Ya ven! ¡Ya ven! Y va a ser, ya lo, lo voy a poner En todas las plataformas Porque No sé Ahí, ahí estamos Este, este, pues Ahí hay, ahí hay A la gente que, que realmente Me, me apoya No anden creyéndole a nadie No anden creyéndole a nadie Nomás a mí A mí, créanme Todo ¡Tú, tú, tú! Créanme A mí nada más Porque la gente le gusta hacer chismes Yo no tengo por qué casarme con Con Carlita Ni con la tía Kari Ni con nadie Y menos por eso, ¿verdad? Eso de De agarrar, pues un papelillo Para poder andar en todos los lugares Así es de que Nomás créanme A mí Todo lo que yo diga Yo Nomás Yo soy el que El que, el que, el que Les voy a Mandar, Valés ¿Por qué? No sé Nos vemos Compártelo el pinche video ¡Curros! 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 Gracias por ver el video.